Buen día a todos los participantes en el 40 aniversario de Mundo en Acuerdo. Como Mujeres en Acción nos sentimos muy complacidas de ser parte de sus éxitos y logros alcanzados. Nos sentimos dichosas de haber recibido de parte de ustedes una primera donación el 20 de junio del año 1990. Esto fue para el proyecto de artesanía textil. Este proyecto surge a raíz de los problemas ocasionados por la guerra en Guatemala, que incrementó la pobreza, viudez, desnutrición, educación, especialmente en el área rural. Por lo cual Mujeres en Acción implementó los programas de organización social, educación, los proyectos productivos y el programa de microcrédito. Desde junio de 1990 hasta la fecha, continuamente hemos recibido el apoyo de Mundo en Acuerdo y cada uno de sus donantes para los diferentes proyectos que trabajamos hasta el día de hoy, incluyendo el proyecto de agroecología. Estamos seguras que Dios derramará muchas bendiciones sobre ustedes a favor de los necesitados. Les reiteramos nuevamente nuestro profundo agradecimiento y felicitarlos por estos 40 años que están cumpliendo. Así mismo agradecemos el apoyo de don Terry Filder, quien por mucho tiempo estuvo en Guatemala para darle seguimiento a los procesos y seguir buscando apoyo continuo para nuestros proyectos. También agradecemos el apoyo incondicional de don Alan Bigwood por la construcción de nuestros centros. El centro Meai, el centro de Chiricuyú, el centro de la Costa Sur y las viviendas en agua escondida, que brindaron un techo digno a las personas en extrema pobreza y por lo cual no tenemos duda que Dios derramará muchas bendiciones a cada uno de ustedes. En la actualidad agradecemos a David Barth, quien desde hace años ha venido conociendo el trabajo en las comunidades, a favor de las mujeres rurales, asimismo en la planificación estratégica que hemos aprendido y los diferentes métodos para la presentación de nuestros informes y trabajo. La Biblia dice, Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida y será bienaventurado en la tierra. Esto es el Salmo 41, 1 y 2. Muchas gracias y felicitaciones a Mundo en Acuerdo por su 40 aniversario. Mundo en Acuerdo por su 40 aniversario.